Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al módulo Ciencias del comportamiento aplicadas a la toma de decisiones financieras. Al final de este módulo, los estudiantes habrán desarrollado fortalecido dos principales competencias, la primera más amplia y la segunda más específica. Veamos la primera, analizar entornos sociales o de política pública, sobre todo que estén vinculados a decisiones financieras desde una óptica conductual, desde las ciencias del comportamiento, y en segundo lugar, entender algunos de los principales factores cognitivos, sociales, emocionales y contextuales que influyen en las decisiones individuales en finanzas. Bien, ¿cuáles son los temas o el contenido que vamos a revisar en este módulo? El módulo va a estar dividido en dos principales momentos. Primero vamos a entender o explorar las aplicaciones de las ciencias del comportamiento específicamente para promover el bienestar financiero de las personas. Por ejemplo, ¿cómo promover que las personas tomen buenas decisiones de ahorro e inversión? En este punto vamos a entender o explorar qué rol, si alguno, tiene la educación financiera y cuál es la alternativa que proponen las ciencias del comportamiento para promover este fin deseable tanto a nivel individual como social. A su vez, vamos a entender algunos de los principales aspectos conductuales, sesgos y heurísticas que suponen barreras para el bienestar financiero y al mismo tiempo pueden ser el punto de partida para generar soluciones efectivas en este ámbito. En segundo lugar, vamos a entender una conducta específica, el cumplimiento fiscal, pero que es muy relevante a nivel local, regional y global, es decir, que la gente pague sus impuestos. Vamos a ver cómo las ciencias del comportamiento tienen una aproximación práctica y efectiva que puede servir para complementar los esfuerzos tradicionales desde la política pública y social. Y vamos también a revisar algunos casos locales que nos van a dar una mirada de cómo se aplica esta disciplina en contextos similares al nuestro. Aquí podemos ver el sistema de evaluación de este módulo. Como pueden ver en la columna de actividades son cuatro entregables o productos que se tienen que trabajar durante estas dos semanas. Por un lado tenemos las autoevaluaciones que se desarrolla, ustedes deben completar una cada semana. La idea es que para estas evaluaciones revisen el material de lectura que se presente en el sílabo y a partir de esa revisión van a poder contestar la autoevaluación sin ningún inconveniente. Tenemos fuera de esas dos autoevaluaciones un tercer producto, una tercera actividad que es el foro formativo. Esta es una pregunta o un reto que se les plantea en el foro y ahí tienen que hacer su intervención como respuesta al reto o pregunta planteada y también una segunda intervención como comentario a la respuesta de alguno de sus compañeros. Y finalmente tenemos el cuarto producto, la cuarta actividad que es el producto académico, es el que tiene mayor peso en la evaluación y ese es un trabajo que se puede desarrollar de manera colaborativa o también vamos a ver que se puede desarrollar de manera individual, si es que prefieren, y se entrega al final de las dos semanas, el sábado de la semana 2. Bien, para terminar dejo aquí una pregunta para que empecemos a pensar en el mundo de las decisiones financieras y que definitivamente será respondida a lo largo del contenido que revisaremos juntos. ¿Cómo tomamos decisiones financieras las personas? Es decir, ¿qué aspectos o qué insumos entran dentro del proceso de toma de decisiones? En primer lugar, es una doble pregunta. Y la segunda es, si queremos tomar mejores decisiones en este ámbito de las finanzas, ¿la educación financiera importa? Es decir, ¿es una vía efectiva? Nos vemos pronto.